La Fiscalía General del Estado abrió una investigación el sábado 4 de mayo de 2019 por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos en contra de exfuncionarios públicos. Sin embargo, luego de esto, la Fiscalía enfocó todo su esfuerzo únicamente en la figura del cohecho, pues es un delito que puede ser juzgado en ausencia y es imprescriptible. El objetivo de la Fiscalía se empezaba a aclarar, impedir que Rafael Correa fuera candidato en las siguientes elecciones. Poco a poco, el objetivo fue cada vez más evidente. El juicio sucedió en plena pandemia, cuando todo se suspendió. Todo excepto este juicio. Los demás juicios penales sí fueron suspendidos. No solo eso, sino que este juicio marcó un récord en tiempo. Fue el juicio más rápido en terminar todas sus fases, incluida la casación. Finalmente se cumplió el objetivo. Un día antes de que Rafael Correa se pudiera inscribir, el juicio penal acabó, impidiéndole ser candidato. Por si eso no fuera suficiente, el juicio se dio con jueces temporales. Mientras transcurría el caso, el 70% de los jueces de la Corte Nacional de Justicia fue removido. Siete de los nueve jueces que actuaron en este caso fueron puestos a dedo, sin ningún proceso o concurso. Se probó además que el juez ponente de primera instancia, Iván León, preparó la sentencia coordinadamente con la Fiscalía, la parte acusadora. Aunque Fiscalía lo tituló como caso sobornos, en todo el proceso no se demostró jamás que alguien hubiera dado o recibido un soborno. Ninguno de los procesados o testigos aceptó haber recibido u ofrecido soborno alguno. Las supuestas pruebas del caso también son inverosímiles. La primera procesada fue Pamela Martínez, quien se acogió a una cooperación eficaz para supuestamente demostrar la culpabilidad de los otros procesados. Ella ya está libre. Una de las principales pruebas fue una libreta escrita por Martínez. La libreta contenía información de los años 2012 y 2013. Sin embargo, la propia Pamela Martínez reconoció que escribió todo el texto de la libreta en 2018, cinco años después. Además, también dijo que lo había escrito en un vuelo Quito-Guayaquil, es decir, escribió 33 páginas con nombres y cifras exactas en tan solo 25 minutos. Esa libreta fue encontrada en un allanamiento en el departamento de Martínez, tres semanas después de su detención. Se demostró que el allanamiento fue preparado y montado. Al restarle credibilidad a esa prueba, Fiscalía usó una nueva prueba, un archivo Excel de Laura Terán, con la misma información que la libreta. La defensa técnica intentó incluir una pericia realizada en Colombia que concluía que el documento fue forjado en 2019, pero los jueces no lo permitieron. Finalmente, Fiscalía acusó con elementos por el delito de cohecho en una estructura jerarquizada de poder. Luego, son los jueces del tribunal quienes desechan esta acusación. Fue tan obvia la incapacidad del aperito y lo inoficioso de su informe que fue desechado. Es por esto que los jueces decidieron emitir sentencia en base a algo que nunca estuvo sometido a discusión probatoria, la famosa sentencia de autoría mediata por instigación mediante influjo psíquico, que seguramente entendieron como la única forma de sentenciar. La sentencia por autoría mediata por instigación carece absolutamente de medios probatorios, ya que es una acusación penal que nunca se quiso probar. En la audiencia preparatoria del juicio, los abogados solicitaron varias exclusiones de prueba, sin embargo, fueron rechazadas casi en su totalidad. Por el contrario, fueron admitidos todos los medios de prueba presentados por la acusación particular. El caso Sobornos fue un caso forjado, pues se basa en cooperaciones eficaces y pruebas forjadas. El caso inició con un malintencionado reportaje llamado Odebrecht puso presidente, pero nadie de Odebrecht fue acusado en el caso. Sus empresarios acordaron impunidad con el gobierno de Lenín Moreno a cambio de declaraciones que sirvan a fiscalía para construir un caso. La falta de pruebas reales obligó a los jueces a descartar la teoría de la fiscalía y sentenciar basándose en un supuesto influjo psíquico de Rafael Correa. Este caso fue usado para sentenciar a Rafael Correa un día antes de que pudiera inscribirse como candidato en las últimas elecciones presidenciales. Iniciamos el Seminario Internacional Casos Sobornos con nuestra primera conferencista, la magíster Vanessa Zavala Fonseca, socia, abogada, litigante de García y Partners Abogados. La doctora Zavala es licenciada en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, abogada, magíster en Derecho de la Empresa Universidad Católica Santiago de Guayaquil, magíster en Derecho Penal y Litigación Oral, Instituto de Altos Estudios Nacionales. Tiene un diplomado en Garantías Jurisdiccionales de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y tiene además estudios en Derecho Penal Económico Internacional en la Universidad de Granada. Cursa actualmente un doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. El tema de su ponencia es Casos Sobornos, Hechos Relevantes del Proceso. Abogada Zavala, bienvenida a este suerte. Desde el inicio, este sistema penal comprendido en un sentido amplio, estuvo dirigido y predispuesto a condenar. El propósito no fue la realización de la justicia. Tampoco fue la realización de un juicio justo. El propósito siempre fue la imposición de una condena. Claramente existió en todo momento un juicio paralelo, estructurado y llevado adelante por los medios de comunicación y por varios actores políticos, cuya dinámica y tensiones tuvo incidencia en más de una ocasión en la sala de audiencias. Más allá del obvio interés público, la Fiscalía usó un gran despliegue comunicacional como fuente de legitimación de su interés persecutorio, posicionando ante la opinión pública varios hechos que no siempre o casi nunca se desprendían de la realidad procesal que ocurría en la sala de audiencias. Así se alimentó la elaboración de este juicio paralelo que vilipendió en todo momento el estado de inocencia de quienes fueron procesados y que desde el inicio de la investigación en ningún momento tuvieron la oportunidad de ser tratados de forma pública como inocentes conforme era su derecho constitucional y humano. La Corte que conoció y juzgó este proceso estuvo conformada en un gran porcentaje por jueces temporales nombrados en el mismo año 2019 al tiempo en que este proceso empezaba a sustanciarse. Estos jueces fueron nombrados sin un concurso de méritos de oposición y luego de un cuestionado proceso de evaluación que cesó a los jueces titulares de los cargos que venían ejerciendo. Es en este contexto social, político y de administración de justicia que se llevó a cabo, se inició y sustanció este caso que para fines mediáticos fue denominado sobornos 2012-2016. La excesiva celeridad en la tramitación del proceso y no observando inclusive las disposiciones generales de la suspensión de plazos a causa de la emergencia nacional y sacrificando las condiciones adecuadas para la defensa demuestra que la administración de justicia fue obsecuente a los fines sociales o políticos que exigían que la sentencia definitiva de condena se encuentre dictada en determinada fecha. Debo decir que efectivamente llegamos a la audiencia de juicio teniendo un proceso nulo, dentro del cual la Fiscalía señaló tener 800 indicios y 200 cadenas de custodia. Pero lo que pretendía realmente era justificar con cantidad la ausencia de elementos de convicción para determinar válidamente y conforme a derecho la existencia de la conducta punible que se encontraba acusando. En suma, este es un delito de sobornos en los que no se aprobó el soborno y que las pruebas estuvieron dirigidas a través de las actuaciones de las colaboradoras eficaces a demostrar la existencia de unos registros de supuestos aportes sobre los cuales no se estableció un nexo de causa con ninguna conducta de ningún funcionario público o de ningún empresario tampoco. Así las cosas, académicamente y en materia jurídica no se probó la materialidad del dedito de cohecho y los funcionarios públicos terminaron siendo juzgados, el economista Correa por ejemplo, por influjo psíquico de haber ejercido a sus funcionarios, a sus colaboradores, el doctor Vinicio Alvarado por haber ejercido labores de comunicación durante el gobierno de Correa lo cual evidentemente no se ajusta de ningún modo al tipo penal y así por el estilo las demás personas procesadas. Los hechos más relevantes de esta causa penal que académicamente y más allá del ánimo de la defensa o de cualquier filiación de simpatría personal o política demuestran en lo académico y en lo jurídico que en el delito, en el caso soborno 2012-2016 se vulneró el proceso y no se aprobó la materialidad de la infracción. Continuamos con el Seminario Internacional Casos Sobornos con la conferencia magistral de Eugenio Raúl Zaffaroni, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y ha recibido doctorados honoris causa en 48 universidades europeas y americanas. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2016 hasta el 2022 y ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina del 2003 al 2014. Fue director general del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito de las Naciones Unidas y la ANUD. Me voy a centrar fundamentalmente en la sentencia. No se limitan a enumerar pruebas en un totum revolutum, pero en definitiva, ¿qué es lo que hizo cada uno? No se dice, ni hay pruebas respecto de cada uno de ellos. Tampoco se prueba la competencia de cada uno para realizar un acto de cohecho, que debía ser un acto dentro de la competencia del funcionario. Toda sentencia de un tribunal técnico, la prueba debe valorarse razonadamente. La acusación señala que hubo sobreprecios en los contratos. No hay ninguna prueba de los sobreprecios. La sentencia primero menciona el delito de infracción al deber y después salta y dice no condeno por coautoría. Tengo que probar acabadamente en qué contribuyó cada uno. Y en la sentencia eso no se hace ni mínimamente. Se apela a citas incoherentemente, contradictoriamente, ¿para qué? Para eludir la prueba de lo que correspondería probar respecto de la responsabilidad de los aportes de cada uno de los presuntos coautores. Esto de que haya acusado por una cosa el Ministerio Público y haya condenado la sentencia por otra, rompe lo que se llama el principio de congruencia. Y se da por hecho que el jefe de la banda incurre en esa jefatura por influjo psíquico. Realmente cuando llegamos a ese punto nos damos cuenta de que esto está manejando un concepto verdaderamente arbitrario. Pero más que arbitrario, todavía tenemos otra cosa peor. La condena por autoría por instigación. La autoría es una cosa y la instigación es otra. La Convención Americana de Derechos Humanos exigen lo que se llama el doble conforme. Tiene el derecho, el condenado, a que se le revise integralmente, tanto en lo jurídico como en lo fáctico. Esta sentencia no ha sido revisada con esa amplitud. De los nueve jueces que intervinieron en las tres instancias, siete eran jueces interinos. Jueces que no están en posesión del cargo, en posesión definitiva del cargo, cuya confirmación depende de lo que vayan a decir en la sentencia. Todo eso permite cometer hechos contra la democracia. ¿Qué es lo más grave? ¿Que determinados líderes políticos no puedan ser candidatos? Sí, es grave. Pero lo que no podemos es cancelar la disputa democrática de esta manera. Lo tira lejos como un instrumento que no sirve. Y si se tira lejos el derecho, la única forma que queda de resolver los conflictos es la violencia. Y eso lo vamos a pagar todos. Me estoy refiriendo a cortes supremas que hacen cualquier cosa. La circunstancia de esta sentencia deberá ser investigada y sancionada en algún momento futuro, en razón de lo dispuesto por el artículo 51 de la Convención Americana. Es grave la condena a la cúpula de un gobierno anterior, sobre todo si ese partido político es el principal partido opositor. Pero mucho más grave, tremendamente grave, es impedirle al pueblo que vote a ese partido. Muchas gracias. Después de esa Segunda Guerra Mundial se introdujo un elemento nuevo, fundamental, como es el de los derechos humanos. El derecho tiene que ir dirigido a la protección de la sociedad, la pacificación de la misma y a la protección de los más vulnerables. Decidme, por favor, si hay alguien, entre todos los presentes, y que no sea Vanessa o Staffaroni, que haya leído la sentencia del caso Soborno, si se haya enterado de lo que dice. Y el caso Soborno no es comprensible. Y cuando una sentencia es incomprensible es que viene determinada porque la selección de los objetivos se ha producido antes. Y eso sí que es peligroso, porque nos puede llevar a aquella época de infausta memoria del derecho penal del enemigo. Es decir, tú eres mi enemigo y tengo que encontrar la fórmula para que se consolide con apariencia legal que esto es así. Pero no es solo en Ecuador, no es solo respecto del presidente Rafael Correa y sus altos funcionarios. Ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en Bolivia, ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en Honduras, ha ocurrido también en Colombia. Y no solamente respecto de los principales líderes, sino adintra, es decir, hacia el interior. Ha ocurrido en España, ha ocurrido en otros países. Es decir, hay una tendencia a que problemas políticos de otra índole se solucionen a través de mecanismos judiciales. Pero hay un requisito más, y es que normalmente esa instrumentalización se produce contra líderes populares, contra líderes progresistas, contra gobiernos que intentan cambiar, que intentan hacer algo diferente en favor de las clases más defavorecidas, en avanzar en derechos, en consolidación de derechos. ¿Puede haber errores? Claro que sí. ¿Cómo que no va a haber errores? Puede haber equivocaciones. Pero todos tienen esa denominación común. Esto de Lofer no tiene nada que ver con la corrupción. No tiene nada que ver con lo que dicen que estos procesos se producen porque han ido unos comportamientos corruptos. No, no, no. Es una cuestión de poder. Tenemos una responsabilidad de vigilancia, de exigencia, de transparencia. En el caso sobornos casi hemos llegado a una especie de imputación objetiva por el cargo. Es decir, Rafael Correa estaba arriba y tenía que saber todo lo que pasara debajo. ¿Real o no real? Pero todo se lo adjudicamos. ¿Por qué? Porque objetivamente se quería ese resultado. Y aquí, ¿quién dice cuántos millones, cuántos miles de millones se han llevado? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Dónde están las transferencias? ¿Dónde se puede? 70.000 millones cuesta trabajo, aunque... Pero cuesta trabajo esconderlos, ¿eh? Pero es que si son transacciones, las transacciones dejan rastro. ¿Dónde está el rastro? ¿Cómo puedes decir que esto se ha hecho así, si no tienes los elementos incontestables para demostrar que eso ocurrió? Eso, evidentemente, no se prueba con delaciones premiadas. No se tomó pruebas de descargo de los procesados. ¿En qué proceso penal moderno se le limita la defensa a los que son objeto de acusación cuando se está debatiendo no solo la pérdida de libertad, sino la muerte civil, política y social de esas personas? Que ya quedan marcadas, no solamente por el tiempo, como le ocurre a Jorge Glass. La inseguridad jurídica contribuye a la inseguridad ciudadana. Se retroalimenta. No podemos decir, Ecuador es un país inseguro, qué barbaridad, qué índice de asesinatos, qué índice tal. Y no fortalecemos las instituciones jurídicas. El lawfare, la guerra jurídica, es la perversión del concepto de derecho. Los jueces fiscales, quienes hemos ejercido como tales, quienes somos operadores judiciales, tenemos la obligación de denunciar este fenómeno. No somos partícipes políticos en la dirigencia de un Estado. No podemos prestar el derecho a quien dirige interesadamente las instituciones de un país. El derecho es equilibrio. Pero el derecho también es militancia. El derecho, militancia del derecho. No podemos permitir que haya soluciones como las que hemos visto en este caso. No. Tenemos que interpretar el derecho en beneficio de las víctimas. Y, ojo, no por haber ostentado un cargo. Eres victimario. Puedes ser víctima. Porque el derecho equilibra. El derecho es y debe ser, como digo, instrumento de pacificación social. Muchísimas gracias. Y ojalá aprendamos algo. Hemos trabajado en el caso de Lula. Que es muy parecido con el caso de Correa. Y otros también que tenemos en América Latina. El OFER, ¿qué es? Es la combinación del sistema penal, del sistema persecutorio, acusatorio, con el espectáculo del proceso penal y el corte de las garantías mínimas de los procesos y las garantías de los derechos fundamentales, juntamente con la desestabilización de los estados y la judicialización de la política. El OFER es una táctica militar, una nueva, relativamente nueva, táctica de intervención en los asuntos, en los temas internos de los estados. Es una táctica que está plasmada en manuales de los Estados Unidos, en manuales militares. Y vemos que esto es un objetivo geopolítico muy, muy, muy claro, de intervención en los asuntos, en los intereses internos de los estados. En contra de gobiernos no amigables a políticas neoliberales. Entonces, los gobiernos que han reforzado la soberanía, la soberanía de los espacios, la soberanía de los recursos naturales, especialmente la soberanía de los pueblos y la capacidad de participación de los pueblos, han sido maculados por estas operaciones en contra de la corrupción. Pero sabemos que estas operaciones tienen como una dirección, que son los liderazgos, nuestras lideresas, como Cristina Kirchner, como Lula da Silva en Brasil, como Dilma Rousseff, como Rafael Correa, de entre otros que tenemos en la región. Entonces, vemos que esta desinstitucionalización de los derechos se da en espacios de excepción y de especialmente extrema derecha y extremo conservadurismo. Bueno, tenemos con esta falsa institucionalización una sensación de que está todo bien, porque el juez dice que está bien, ¿quién somos nosotros para decir que no? La población cree en la justicia, nosotros creemos siempre, creemos que la justicia va a llegar. Pero la instrumentalización de este sentimiento, creo también la instrumentalización de esta fragilidad que tenemos en nuestras instituciones, es la verdadera ofensiva en contra de nuestros pueblos, nuestros gobiernos, y creo que no tenemos todavía nada en contra de los gobiernos de derecha. Esto es una estrategia que tiene una dirección muy clara, en contra de las conquistas populares, sociales, que hemos tenido en las últimas décadas. Y todos sabemos cuál es la principal consecuencia, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Zaffaroni, es la destrucción de nuestra democracia, y peor, la naturalización de la arbitrariedad en nuestros países. Sabemos que tenemos grupos de personas que siempre han sido víctimas de arbitrariedad. En Brasil, los pueblos originarios, la comunidad de las favelas, y como en muchos países de América Latina. Tenemos pequeños estados de excepción en muchos espacios en nuestros países. Pero ahora no son más pequeños espacios, que eran ya un gran absurdo. Ahora el sistema judicial ha dado una legitimidad para la reproducción de esta violencia institucional, política, social, en contra de nuestros pueblos, y especialmente en contra de los derechos políticos, de nuestras poblaciones. Entonces vemos que hay un patrón, hay un patrón de, hay una modalidad de hechos y siguen este patrón. No importa si están en Brasil, si están en Paraguay, si están en Argentina, en el caso de Cristina, no importa. Hay este mecanismo, que es un mecanismo muy fácil de ser reproducido, porque no tiene contestación. Simplemente dice que son contra la corrupción y todo vale en contra de la corrupción. Pero no podemos naturalizar la arbitrariedad. Porque como ha dicho el profesor Baltazar, empieza, cuando decimos que empezó, cuando empieza en el vecino, para nosotros está todo bien. Pero eso va a llegar a nosotros, y ha llegado a nosotros, a nuestros grupos políticos, sociales, y persecuciones académicas en las universidades, persecuciones de todo tipo, administrativa, y persecuciones en contra de los trabajadores, especialmente de grupos progresistas. Entonces, gracias a ustedes. Y estamos aquí intentando hacer una comparación con Brasil, para que podamos ayudar a ustedes en todo lo que necesiten. Gracias. Gracias. El caso de Sobornos ya se encuentra frente a la arquitectura institucional de protección de derechos humanos. Esa arquitectura tiene tres vertientes. En primer lugar, el sistema interamericano de derechos humanos, un sistema regional de protección para América Latina. En segundo lugar, el sistema de comités de Naciones Unidas, donde destaca el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un sistema universal de protección. Y en tercer lugar, tenemos a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se marcan los relatores especiales. Bien, estos tres sistemas de protección ya están activados en relación al caso Sobornos. Y sus pronunciamientos son marcadamente contundentes contra Ecuador. En primer lugar, hemos tenido pronunciamientos de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol. Interpol es un mecanismo de cooperación policial que se basa en el principio de reconocimiento y confianza mutua entre Estados y el principio de reciprocidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando una autoridad judicial de un país tramita una orden internacional de detención, en principio, Interpol, basándose en el principio de confianza en las autoridades judiciales, lo tramita. Y se introdujo dentro de Interpol un sistema de control que se conoce como la Comisión de Control de Ficheros. Es muy excepcional que la Comisión de Control de Ficheros pare una orden internacional de detención. Pues, aun con las dificultades que conlleva parar órdenes en Interpol, la práctica totalidad de las órdenes internacionales de detención han sido paradas por la Comisión de Control de Ficheros. Con pronunciamientos muy contundentes que hablan de persecución política. Segundo, el refugio conferido al expresidente Rafael Correa en Bélgica. La figura del asilo y el refugio surge como una figura en la que los Estados se controlan a sí mismos en el despliegue de persecuciones políticas. Tercer vehículo. Esto ya es un camión, un tráiler. Esto es el relator especial sobre independencia de los magistrados y los abogados, pero realmente su nombre común es relator sobre la independencia judicial. Es un organismo de inspección de Naciones Unidas enmarcado dentro del Consejo de Derechos Humanos. Lleva realizando pronunciamientos muy contundentes desde el año 2019. Los dos primeros pronunciamientos del relator dirigidos al Estado ecuatoriano tienen que ver con el rol que el Consejo Transitorio estaba desplegando en la politización de la justicia. Y, de hecho, alertó al país en su llamamiento de 18 de septiembre de 2019. El primero ya le dice al Estado que está preocupado por la situación del poder judicial en el país. Y le expresa su preocupación por el proceso de evaluación integral de las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia de la República de Ecuador. Segundo llamamiento, de 10 de junio de 2020. Y dice que está analizando el incumplimiento de las obligaciones estatales de proteger, respetar y garantizar la independencia e imparcialidad judicial en el país. Llamamiento del 9 de julio de 2021. Dice el relator al país que está analizando hechos violatorios. Ya no habla en el futuro, ya habla de violaciones concretas. Todavía vino uno más. Y en ese cuarto llamamiento de 26 de enero de 2022, lo que dice el relator es voy a aterrizar ya incluso en las concretas vulneraciones a derechos humanos que están ustedes materializando. Es decir, lo que le está diciendo al relator es paremos ya con esta ficción de proceso porque ustedes están materializando vulneraciones a derechos humanos recogidos en tratados internacionales. Cuatro pronunciamientos de un inspector de Naciones Unidas alertando que el caso Sobornos ha sido una instrumentalización del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial para condenar a todo un conjunto de autoridades de la oposición política y proscribir al expresidente Rafael Correa de concurrir a las elecciones que iba a concurrir o podría haber concurrido. Después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado. Ha dictado medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano que, por supuesto, han sido desatendidas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU también se ha activado ante denuncias presentadas por algunas de las personas involucradas en el caso Sobornos. No queda ninguna instancia en la Comunidad Internacional de los Derechos Humanos que no se haya involucrado en este caso. Insisto, ya son 20, 30, 40 los vehículos que van en contra y todavía Ecuador no piensa que, a lo mejor, quien va en dirección contraria son las autoridades del país. El volumen de violaciones al debido proceso que atesora el caso Sobornos marcará un antes y un después y este caso será conocido como un caso paradigmático del OFER en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.